Música Sábado en el Parque de Sister Tales se celebrará el Festival Hispano, un evento gratuito que tendrá bailes de varios países latinoamericanos, entretenimiento, arte y música. Será un buen evento para despedir el mes de la herencia hispana. Me encanta que el parque estén interesados de mostrar eso allí, me encanta. Y es nuestro cuarto año que lo estamos celebrando. Entonces queremos que todos participen y vengan a esta gran celebración, ya finalizando nuestro mes de la herencia hispana, que vamos a cerrar con broche de oro. Música